Para Para que hablen de una vez Y dejen de murmurar Que tal si dentro de un mes Nos vamos a otro lugar Que van a entender de amor Los que lo han sabido dar Toda el alma sin pensar Sin pensar en el dolor Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mí me queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Contra un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mí me queda mejor Amor Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Contra un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Ese es el buenón Vamos a amarnos El amor se hizo para dos Por arriba y por abajo Vamos a amarnos De mi manera Que podamos irnos Donde quiera El amor se hizo para dos En el cielo y en el mar En la luna y en las estrellas Que quiera como quiera Eres tú mi única estrella En el cielo y en el mar Vamos a amarnos cariño Y no me importa lo que puedan hablar Lo que puedan decir Vamos a amarnos a mi manera Que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos Para ti, para mí ¡Sabroso! ¡Llevo Michel, el dueño! ¡Pisa el coro, qué lindo! A-L-O-R, A-L-O-R Eso es todo lo que siento por ti Vamos a amarnos a mi manera ¡Sala! Que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos a mi manera Que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos Con cariño y ternura Vamos a amarnos Con sabrosura Vamos a amarnos ¡Eso es todo lo que acaba MIT job cross blue! ¡A-L-O-R, A-L-O-R, A-L-O-R voto aunque no quiera ¡Desano Domingo para el amor! ¡A-L-O-R, A-L-O-R, A-L-O-R, ESO es amor! Gracias por ver el video